¿Cuántas veces te has preguntado por qué el mundo se ha vuelto tan complicado? Y para alejarnos de esa cruda realidad que vivimos día a día, hemos tomado el control. Sí, de forma literal. Y nos hemos insertado en el universo de los videojuegos para recuperar esa libertad que tanto extrañamos. La industria de los videojuegos ha crecido muchísimo en los últimos años debido a los avances tecnológicos y la constante lucha de desarrolladores por darnos el mejor entretenimiento virtual. Su desarrollo ha sido tal que ya hasta podemos formar parte de esos videojuegos como alguna vez se nos mostró en la película 8 en Teratron. La realidad virtual y la realidad aumentada han abierto posibilidades casi infinitas para meternos dentro del juego. Pero, ¿alguna vez te has imaginado qué sucedería si un día te levantas inmerso en este mundo virtual y descubres que todo a tu alrededor es una mentira creada por un desarrollador para beneficio propio? ¿Qué harías para recuperar tu libertad? Bajo esta misma premisa, 20th Century Studios nos presentan el próximo estreno solamente disponible en cines de la película Free Guy tomando el control. Protagonizada por Ryan Reynolds, quien esta vez se convierte en un personaje secundario de un videojuego de mundo abierto, descubre su identidad y decide hacer un cambio radical, convertirse en el héroe de la historia y salvar su propio mundo a su manera. ¿Lo logrará? Vaya que este sin dudas es un gran reto para Sean Levy, el director de esta película, y para sus guionistas Matt Lieberman y Zach Penn. El hacer justicia a la estructura de videojuegos de mundo abierto que hemos jugado por años. Primero por la libertad de explorar y tomar cualquier camino posible que se vea en el mapa para contar la historia, siempre tomando en cuenta que esta tenga una coherencia y sea entendible para todo el público, tal como lo ha hecho Link al tratar de rescatar a la princesa en la franquicia de The Legend of Zelda. Otro punto importante que Free Guy tomando el control debe retomar es que pese a la libertad que da la estructura del juego, existen ciertas mecánicas emergentes que ayudan a un mejor desarrollo de la historia, o lo que es lo mismo, ciertas limitantes. En este tipo de juegos se nos presentan algunas dificultades, como si estamos en medio de una balacera, el arma podría atascarse y tendríamos que resolver para salir vivos de ahí. Free Guy, el personaje principal de esta película, deberá aprender a solucionar de forma inmediata si quiere ser el héroe del juego como lo desea y lograr así que el creador no los elimine antes de cumplir su misión. Y aunque este tipo de videojuegos de mundo abierto han evolucionado durante años y títulos como Far Cry 2 demuestran que ya no son hechos para todo el público, Free Guy tomando el control debe demostrar que sí puede ser una película para las masas como lo es el origen puro de este modo de juego. Ejemplo de ello es Super Mario Bros 64, que unió al famoso personaje de Nintendo y su mundo en un híbrido de mundo abierto y sandbox que hizo que muchas generaciones de gamers vivieran una experiencia diferente a la que habían vivido a la par del famoso plomero. Ahora toca el turno de Guy, este cajero de banco que tendrá que romper las reglas del juego y vivir su vida con la libertad que el juego ofrece. Confiamos en que el carisma y el humor de Reynolds, combinado con el talento de Jodie Comer, Joe Carey y del cineasta Taika Waititi, que esta vez está en su faceta actoral, logren transportarnos al mundo virtual de los videojuegos. Free Guy, tomando el control, estrena el jueves 12 de agosto solamente en salas de cine. Excuse me, hey? Hey bud, do you ever think that there's got to be more? More than what? The stuff we do day after day. Literally not once. Today's going to be different, Gordy. What are we looking at? Who are you? We ran into each other the other day. How did you find me? I waited outside by the murder train. Guy, I have to tell you something. There is no easy way to say this. This world, it's a video game. I really want to kiss you, is that weird? Listen to me, you're not real. Wait, you let who kiss you? Guy. There's not a button for that. Oh, he found the button. Buddy, if we're not real, doesn't that mean that nothing you do matters? I am sitting here with my best friend, trying to help him get through a tough time. Now, if that's not real, I don't know what is. Millie, I know this world is just a game, but this place, these people, that's all I have. Thanks, Guy. Who is this guy? This character in the video game Free City has been turning heads by being the good guy. Woo! Who is Blue Shirt Guy? You're absolutely right. Who is he or she indeed? This loser is ruining the game, man. I don't care if he's Arnold freaking Schwarzenbader. Terminate him. We're doing great. Guy, in two days, the game is going to shut down. You, this whole city, they'll be gone. What if we can save it? Was that cool? It felt really cool. We could change our world, but we have to fight together. I don't even know what's happening right now, but I love it! This is the first time I've ever driven a car before. I really wish you'd mention that. Yeah! Yeah! We love you, Blue Shirt Guy! Thank you! Watch out for the... They seem nice. We love you, Blue Shirt Guy! You. You. What is your name? You. Peace out for the... Gracias.